Mira, respecto al tema de la construcción, estamos en espera justamente de los procesos que están faltando sobre la escuela. Es un cierre perimetral, que lo tiene que hacer la empresa. Y bueno, han empezado desde el norte de la provincia hacia el sur, por lo cual estamos penúltimo ante Winca, calculo. Y bueno, estamos esperando que vengan, ya están más o menos por Villa María, yo creo que lo próximo que sea es Río Cuarto. Y calculo que en unos 15 días podrán estar haciendo el cierre perimetral, a ver que eso depende netamente de la empresa, dar el comienzo de obra. Obviamente que venimos atrasados, porque la fecha estipulada estaba para mediados de abril y todavía no hemos arrancado. Si bien la gente de la empresa está dando vuelta, han contratado a una arquitecta que está sobre estante organizando las cuestiones del pañol, de donde van a estar las oficinas, para la empresa y demás, lo que refiere a la obra en concreto, todavía no hay movimiento al respecto. Lo importante es que es una realidad, digamos. No, no, por supuesto, la empresa sigue en pie, la empresa está trabajando, o sea, los fondos están. Es una cuestión organizativa, a mi propio parecer, la empresa es una empresa española, que a su vez va a subcontratar a empresas locales, o de la provincia, o de la zona, o local. Y bueno, justamente yo creo que por la falta de estructura, tanto de ejecución y administrativa, es que se ha demorado tanto el comienzo de la obra. Pero bueno, será cuestión de armarse de tiempo, pero la obra obviamente que está todo en marcha.